¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente jornal, igual que lo estoy teniendo yo. Bueno, acá empezamos los días de fresco. Fíjense dónde estoy, en la Plaza Mayor. Un día de fresquito, pero lindo, fresquito. O sea, la zona mayor está más fresquito. Hay mucho viento, es en 18 grados, por eso mis pelos. Pero el solcito está muy lindo. Se ve así oscuro porque voy por la sombra, porque si no me deja así con el sol. Bueno, a ver, ya habrán visto lo que vivimos de la feria y dije que tenía cosas para contar. No veo nada, pero bueno, vamos a ir un poquito por el sol. Voy caminando por acá, porque tengo novedades para contarles. ¿Se acuerdan que les hemos contado con Gaby que cuando llegamos acá lo único que conseguimos para vivir es un piso compartido? Donde teníamos, vivíamos en una habitación y compartíamos lo que es el baño y la cocina con otras personas que tenían sus habitaciones. Bueno, nada, buscando, 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 buscando. Conseguimos piso. Sí, nos mudamos. Por eso estoy yendo por acá. Porque nos mudamos cerca del centro. O sea, del centro, del centro de Valladolid. Ahora van a ver y les voy a mostrar bien la zona. No les voy a indicar bien cuál es el piso, pero sí les voy a mostrar por dónde. Es cerca de un lugar que nos gusta mucho y que, nada, que tiene, está cerca de un lugar de mucho verde. Fíjense la zona en la que estoy. Son las 12 y 30 del mediodía que Gaby está trabajando. Y, nada, yo acá, haciendo videos y contándoles... Ahora les voy a ir mostrando. Es por esta calle. Es una de las calles más históricas de Valladolid. Que es la calle Santiago. Es por esta calle donde nos hemos mudado. Contarles mientras que es un... Le llaman un estudio, pero tiene una habitación separada. Y el baño por separado. La cocina es pequeña, pero se puede cocinar. Es nuestra y no tenemos que compartir con nadie. Tiene una iluminación increíble. Ya van a ver el fondo cuando haga video reacciones. Obviamente lo voy a hacer de ahí. Tenemos problemas con internet. Nosotros trabajamos subiendo videos. Pero estamos bastante contentos. Porque era algo que necesitábamos y mucho. Era bastante cansador. Pero bueno. Ahora hacemos un corte. Y voy a un lugar especial. Así les sigo contando. Bueno. Cerca de mis espaldas está... Por donde vivimos. Fíjense que tenemos enfrente. ¿Van? El Campo Grande. La Fuente de Valladolid. Una zona increíble. ¿Viste? Esta avenida que es muy linda. Que para allá va a pasear un zorrillo. Y está espectacular. Bueno. Y pasamos a otro día. Por eso me vengo en campera. Porque hoy está más fresquito. Ayer les contaba que hacía 20 grados. Hoy hace 13. Está bien. Es más temprano que ayer. Ayer fui más al mediodía. Ahora son casi las 11. Es más temprano. Bueno. Contarles que para mudarnos. Bueno. Nosotros acá no tenemos vehículos más que un manopatín. Y justo cuando firmamos el contrato. Gaby se tuvo que ir a trabajar. Así que me quedé yo haciendo la mudanza. ¿Cómo hice la mudanza? Que si bien uno tiene pocas cosas para mudar. Suman. Y bueno. El trayecto y el peso. Hacen. O sea. Teníamos dos valijas. Varias mochilas. Un ventilador. Una caja. Con varias cosas. Cosas que fuimos comprando. Que necesitábamos para. Para el día a día. Y nada. Ahora les voy a contar. ¿Cómo? Me mudé. Bueno. Y para mudarme me ayudó mucho esta tarjetita. Que dice. Tarjeta de servicios municipales. Algunos ya sabrán que es esta tarjeta. Otros se imaginarán. Que es la tarjeta de. El bus. Público. De acá de Valladolid. Contarles que. Primero mi experiencia en bus. Es agradable. Y tiene sus. Pro y sus contras. Estoy acá. Justo en una parada. Ahí. Se ve. La parada. De un bus. Donde los círculos. Ah, acá. Que niñas pasan por acá. Que son varias. Bueno. Estamos en un centro. En un punto clave de la ciudad. Ahí viene uno. Ahí viene uno. No tiene parada acá. Pero sí pasa por acá. Bueno. Les decía. Yo me mudé en bus. Sí. Me pareció la forma más económica. Y más práctica en ese momento. Nada. La experiencia es. Muy loca. Fíjense. Ese bus. Bueno. ¿Cuál es mi experiencia? La experiencia es bastante buena. Puntos a favor. Y puntos en contra. Y puntos distintos que he visto. Primero. Tenemos varios buses. De distintos tamaños. Este es grande. El combustible que usan es muy distinto. Tenemos a GNC. Eléctrico. Eléctrico híbrido. A combustible. Creo que quedan algunos todavía. Pero. Hay variados. Y van diciendo. De qué combustible. Usan para moverse. Este es un punto. A favor. Que creo que los más nuevos. Están siendo la mayoría. Eléctrico. Ahí llega otro. Este es ecoeléctrico. Otro punto a favor. El número de ahí. Que indica. Cuál es el bus. Es bastante grande. Bastante visible. A lo lejos. Eh. Bueno. Ahora es el día. Y tal vez no se ve bien. Pero. Te indica. El número. Y el trayecto. Que hace. En las paradas. Sabemos. Qué bus. Pasa por acá. Y cuál es. Un show. Esta parada. ¿Por qué? Porque arriba del bus. Eh. Tenemos. Esto que. Hablan. Que bueno. En Argentina. No. No existe. Que habla y dice. Cuál es la próxima parada. Cuál es la parada. Eh. No cuántas paradas queda. Pero sí. Bueno. Eso. Cuál es la parada. Eh. Y cuál es. La siguiente. Parada. Entonces nos ayuda. A guiarnos. Un poco más. Bueno. Si bien no se llega a ver. Eh. Vamos a ver si le puedo sacar una respuesta y mostrarles. En la mayoría tenemos. De desparadas. Tenemos la línea. El que va pasando. Eh. Bueno. Es que usted dice otra cosa. Pero bueno. La línea que va pasando. Y la cantidad de minutos que nos faltan para llegar. Ahí tenemos la línea 1. La gracia con Vareza. Que le quedan dos minutos. La línea 7. Que va a Arturo Reyes. Que le quedan aproximadamente nueve minutos. Y también tenemos un mapa de las líneas. El sentido que van. Porque muchos han ido y vuelta. El sentido que van. Y cuál es la parada. Vamos a hacer un recorrido en este bus. Que es de Los Largos. Vamos a ir mostrando algunas imágenes. El precio del bus es de 0.38 como dice en la pantalla. Con tarjeta. Sin tarjeta con 1.50. Ahí vemos que el bus es bastante largo. Acá hay sectores donde uno se puede parar. Estar parado si no hay asientos. Al costado. Al costado. Hay distintos botones también. Vemos esos botones ahí a un costado. Donde desde tu lugar podés solicitar la parada. Como dice que dice Stop. Podemos. En algunas buses podemos encontrar. Para cargar el celular. O algún dispositivo o carga USB. Este es. Como este era articulado. Quise filmar. Como es la parte del medio de la articulación. Y esta es la pantalla que va diciendo. Claro. Ahí va diciendo la parada. Y cuál es la próxima parada. Lugares para las valijas. Sectores muy cómodos. Atención. Perdón de puertas. Indicadores de audio. Perdón de puertas. De parada solicitada. Para que el conductor sepa. Algunos tienen articulación. Para movilidad reducida. O sea que. Cuando para. Creo que lo tienen todos. Pero cuando para. Suele tener una articulación. En el sentido de que baja. Para que sea más fácil. Si tenés algún carrito. O alguien en silla de ruedas. Sea más fácil. Bajar del bus. En este caso. No se activaron. Y no las pude filmar. Me llamó la atención. Que había un chico. Con patinete eléctrico. También. Bueno. Ahí nos bajamos. Y ahora. Vamos a pegar la vuelta. Porque no tengo nada. Ningún lugar hay que ir. Si llego a tiempo. Me va a tomar el transbordo. Ya que no voy a pagar pasaje. Creo que es media hora. A partir de que tomás. El primer bus. El amor todo. Acá justo en este caso. Tengo que hacer. Para ir a la parada. Estaba justo ahí enfrente. Estaba ahí justo enfrente. Que ahí es. No sé si se llega a ver un bus. Parado. Tengo que hacer como. Cien y pico metros. Para poder cruzar. Muy loco. Pero bueno. En fin. Ahora cruzo. Y les muestro del otro lado. Bueno. Mientras. Llego a la parada. Contarles que. Hay cosas que. Son difíciles de los buses. Por ejemplo. El tema de la velocidad que va. Son cosas en contra. A tener en cuenta. Voy a seguir mirando. A ver si. Más duda viene el bus. Que tengo que tomar. Por ahí van muy rápido. Y. Hay gente. O sea. Que te tenés que ir bien agarrado. Y otro es el tiempo. Bueno. Que hay entre. Parada y parada. Pero. Ah. Y otra cosa. Que. Bueno. A mí no me da. Me tocó. Cuando fui. La mudanza. Eh. De. Y de Nora. Pico. Que lo llaman. O sea. Era más o menos. Las dos. Las dos de la tarde. Y que. Justo haya tocado. Uno de estos. Buses que son más cortos. Fíjense. Acá hay dos parados. En. Iba. Repleto. Verdadamente. Repleto. Hasta arriba. Eh. De gente. Y la gente decía. Que por qué no. No habían puesto en esos horarios. Que por qué no ponían uno más. Más de los grandes. Pero bueno. Eh. no sé cuál es el criterio para eso también decir que las paradas bueno, en Argentina las paradas eran cada 200-300 metros acá las paradas son mucho más largas me pasó que a la ida en una de las mudanzas cuando me tocó el norapico yo no lo sabía el norapico, sino que se esperaba un ratito me tomo el bus y había tanta gente me quedé medio adelante con una valija y una mochila me quedé medio adelante y me pasó que llegó la hora de bajarme y no pude pasar por la parada así que me pasé otra parada más y se me fueron como 500 metros más o más, 700 metros creo que pude caminar para poder tomarlo bueno, ahí está llegando ¿verdad? ¿de atrás? ah, bueno, de atrás sí veía cómo voy a ver que de atrás es bueno supongamos que esta es la parada vamos a mostrarlo así supongamos que esta es la parada y hay que caminar unos metros más no sé por qué para un poco más allá pero bueno pero bueno cada vez me toca un aeropuerto y a fines sí bueno, decir que a pesar de que me tiró a error me tomó el trasbordo o sea que no pagué el pasaje de vuelta ¿verde vuelta? y acá nada mirando un paisaje exterior bueno me acabo de dar cuenta que me confundí de luz en este problema que no era miren más más el número en el moviemaps así que nada ahora a caminar un ratito volver a casa y nada ya nos vamos despidiendo de este video espero que lo hayan pasado bien que les haya gustado que si no se está bien entretenido y si es así acuérdense de suscribirse acuérdense de darle me gusta de dejar sus recomendaciones comentarios y demás cosas y acuérdense por acá les dejo para que vayan a Gabo Food el canal que está haciendo Gabi probando cosas de Valladolid y de España ¿por qué no? prontamente nos vemos en un próximo video adiós ¡Gracias!